Muy, pero muy buenas tardes, arrancamos un nuevo programa más de Mañana Te Cuento. ¿Cómo va, Eder? Buenas tardes, Juan, acá tratando de esquivar un poco el calor, pero acá estamos, una semana más, a mediados de noviembre ya. Sí, el calor, la humedad, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, mucha lluvia también. Sí, ¿viste? Pero bueno, acá estamos. Bueno, bien, así que, ¿y no estamos solos, Eder, hoy? No estamos solos, Juan, hoy tenemos el honor de recibir a Natalia Olivares. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida. Gracias, Eder, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes también, chicos, gracias. Bueno, gracias. Natalia, ¿querés contarle al público que está del otro lado quién sos, a qué te dedicas? Qué bueno, bueno, por fin puedo contar quién soy, después de tantos años de mi vida que me sentía muy perdida, no sabía contestar esa pregunta. Te cuento que soy maestra de registros acá, chicos, que descubrí la misión de mi vida y el propósito de mi existencia, nada más y nada menos, que era algo que siempre me había preguntado, que nunca me podía contestar, que estaba como muy perdida de mí. Y bueno, llegué a este camino hace dos años, en una persona totalmente normal, con tres hijos, casada, con empresa, trabajo, lo que tenemos todos, y muy ocupada del hacer, del tener, del viajar, del pensar, pero no podía saber quién era. Y así fue como un día, de repente encontré en mi móvil una palabra que me encantó, y decía registros acá, chicos, y dije, ¿qué es esto? Pero no sé qué es, pero me enamoré de esta palabra, me encanta, y el corazón se me aceleró y dije, esto es algo para mí importante. Empecé a investigar y descubrí que era un camino maravilloso en donde tu alma te va enseñando las vidas que tuviste, tu historia, desde el momento en que nos generamos arriba y bajamos a experimentar, porque no somos solo este cuerpo, somos mucho más. O sea, hoy no soy solamente Natalia, este cuerpo de mujer de X años con X hijos, todos somos mucho más que eso. Y así empecé a recordar las memorias de mi alma, empecé a poder sanarlas, empecé a poder entender por qué nací, dónde nací, por qué tuve la familia que tuve, por qué hice lo que hice, las cosas que me pasaron. Y es como que el puzle de mi vida empezó a tener un montón de sentido. A veces te marchás sin saber quién eras. Hay mucha gente que le pasa. Sí, a veces haces la pregunta, ¿quién sos? y decís, no sé, soy Eber, soy carpintero. Y esa es la respuesta, ¿no? Ahí está, exactamente. O sea, decís tu profesión o a qué te dedicas, no, quién realmente sos o cómo te sentís vos. Exacto. Esa era la respuesta mía. Me pasaba con mis hijos que todo el día me decían, mamá, un montón de preguntas básicas y yo no podía contestar. Y digo, no puede ser, o sea, yo no solo soy la mamá de estos tres niños, la esposa de él, la hija de él, la mamá. No, 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 acá tiene que haber algo, yo me perdí, ¿dónde estoy? Y digo, estoy súper desconectada de mí, yo no me sentía parte de mí, me sentía otro ser. Entonces dije, no, aquí hay que hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. Y ahí fue como me desprogramé, me empecé a conocer, empecé a transitar este camino. Y cuando empezás este camino no hay retorno, porque vivís una felicidad tan grande que no tiene nada que ver con las cosas materiales. Y tenías algún tipo de visión o conocimiento respecto a algo esotérico, no sé, por ejemplo, el tarot, te gustaba el zodíaco, fuiste directamente a los registros akashicos. Qué buena pregunta, Eder. Nunca, jamás había resonado con nada espiritual. De hecho, siempre admiraba a la gente que te hablaba, viste, que canalizaba, que hacía viajes astrales, que le pasaban cosas, que tenía sueños premonitorios, o que meditaban o que hacían algo especial, que normalmente uno no puede o que cree que no puede. Y yo decía, wow, qué suerte que tienen esas personas, que conectan, mira qué bien, o qué bien que puedan meditar y estar tranquilos. A mí me gustaría, pero bueno, se ve que en esta vida no vine a hacerlo, no soy especial, no nací en el lugar adecuado. Y ha sido una larga lista de cosas por las cuales yo pensaba, o mejor dicho, mi ego, de que no me correspondía ese camino. Y de verdad, fue muy loco, porque realmente no era nada devota de lo que era lo predictivo, el tarot, el ocultismo. Siempre le tenía mucho respeto, de hecho. Y siempre algo adentro mío me decía como que el camino era de uno solo. Como que vos ibas a llegar a tus propias respuestas, no a través de... Que eso es lo que me gustó de los registros. Entrar a la información de mi alma, que es sagrada por mí misma. Sí, que a veces esas cuestiones se ven como un tabú, ¿no, Juan? O sea, hay gente que, yo por ejemplo, bueno, abro esto, Juan lo sabe, hace 7 años que leo el tarot. Mirá. Y es más la gente que realmente pregunta como por atraso, como que le da un poco de vergüenza o lo que fuera, pero es mucha la gente que consulta, porque creo que aún hoy en día, en el 2023, y con un montón de cuestiones abiertas, sigue siendo un poco tabú. Sí, seguro. Además, hay una gran diferencia entre el tarot y los registros. ¿Querés que te la cuente? Dale, por supuesto. Que el tarot te contesta por sí o por no las preguntas que le hagas. Y en los registros no. Son tus guías quienes reciben el mensaje de tu ser superior y te dan los mensajes. Y nunca, son muy amorosos, nunca te van a obligar a hacer nada. Y si vos querés consultar tus registros en plan, me caso, me quedo, me mudo, ¿qué hago? Elijo a este, elijo al otro. Imposible. No es el camino. Porque nunca te van a dar respuestas con un sí o con un no. Porque son atemporales. Sí, ellos siempre te van guiando, porque nuestra alma, al bajar a evolucionar, nosotros acá en este plano, como seres humanos, en estos cuerpos, en estos avatares, elegimos la experiencia que queremos tener. Que no tiene que ser ni buena ni mala, es una experiencia. El alma no reconoce si es más linda o menos linda, ¿no? Al final, ella viene a experimentar para poder aprender y continuar su viaje de ascensión. Así como vas a experimentar en las distintas dimensiones y en los distintos planos de materia, también tiene que hacer su camino de regreso, porque recuerda ese camino. Entonces, lo más lindo es que vos haces el registro tuyo, de tus propios registros acállicos, pero siempre recibís la información que en ese momento tu alma está preparada a recibir. No vas a recibir información que no estés listo. No, porque vos mismo dejas organizado antes de bajar esos caminitos donde van a haber baches, señales de stop, hasta que estés preparado. ¿Y en qué momento te diste cuenta que, nada, estabas en el camino correcto? Que esto era para vos, que tenías que cambiar tu vida por completo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que... ¿Ustedes estuvieron enamorados alguna vez? Sí. Supongo que sí, ¿no? Alguna vez sí. Eso era algo que solo ustedes podían contestar, ¿a qué sí? Ni las parejas, ni las madres, ni los padres podían responder por ustedes. Claro. A mí me pasó eso. Dije, este es el camino, esta es mi verdad, esto es lo que vine a hacer. Y lo voy a hacer hasta el último segundo de mi vida y me siento todo el tiempo elevada, diferente, contenta, feliz. Y es como que es estar enamorado. Yo lo comparo con esa sensación que no te la puede contestar otra persona. Es como decir, bueno, vos sos Juan Manuel, ¿de verdad? ¿Estás seguro que eras vos el pequeñito, el que ibas y el que hacía? Claro, ¿cómo no lo voy a saber? O vos, Ceder, naciste en tal familia, estos eran tus parientes, no sé, obvio, claro, vos lo vas a recordar. Y así pasa con el alma. Por eso es un camino que no tiene retorno. Que todo el mundo debería abrirse sus propios registros acállicos. Debería ser obligatorio ir al colegio, aprender a leer, a escribir y además abrir tus propios registros acállicos. No que te los abran, sino hacer la tarea vos misma, vos mismo, porque te cambia la vida. ¿Y cómo es ese momento? ¿Cómo es esa conexión que la gente tendría que hacer para poder conectarse, no? Bueno, es un camino. O sea, no es de un día para otro. Tenés que prepararte, tenés que acceder a través de unas oraciones especiales, una iniciación, llegan tus guías, te van anunciando ya cuál es el perfil de tu camino, de tu misión, de todo lo que venís a trabajar, ¿no? Y al final a mí me encanta porque cada uno descubre su propio maestro interior. Porque todos tenemos adentro nuestro un don, un talento, una capacidad inigualable e incomparable. Yo no puedo ser vos, ni vos podés ser yo. Y aunque querramos mucho a nuestra familia, el camino es personal, ¿no? Es individual e intransferible. Entonces a mí lo que más me gusta es que la gente que empieza este camino empieza a descubrir sus propios mensajes a través de sus guías, se da cuenta que no estabas solo. Es un camino en el que vos tenés que hacer tus propias autolecturas para poder autosanarte, haces meditaciones, accedes a través de un espacio sagrado, a través de una conexión especial, de una oración especial y tenés que ser iniciado. De hecho, yo siempre digo que yo solo soy la mensajera, no soy importante, porque yo empecé mi camino y desde el primer momento se manifestó mi guía principal, que es como un maestro ascendido, bueno, es un maestro ascendido que se llama el maestro Saint Germain y él me dejó toda la información desde el primer día. A mí me dio tanto estrés que dije, no, está bien, me quedo tranquila como estoy, no voy a hacer nada, no, se habrán equivocado de Natalia Olivares, esto es demasiado, yo solo fui para preguntar si me quedaban muchas vidas, qué tenía que hacer, por qué me pasó esto o aquello, a mí déjenme tranquila, me vuelvo de nuevo tranquila de donde estaba y ahí empiezo de nuevo mi vida. Y para mi sorpresa, porque el alma es muy sabia, nuestra alma, me dejé unas señales en el camino y de repente mi vida a los pocos meses se puso patas para arriba literalmente, o sea, si todo era perfecto, se convirtió en lo más imperfecto que te puedas imaginar, hasta los pelos me quedaron así. Estaba desencajada y yo dije, no puede ser, ¿qué está pasando? Si yo solamente fui a abrir mis registros y ya está, ya me dijeron lo que yo quería saber, lo que mi ego quería saber. Pero el alma nuestra siempre se deja esas señales y esa misión. ¿Cuando hablas de ego, hablas de tu duda como ser humano en la condición en la que te encontrás en el plano en el que estás? ¿O referís a otra cuestión? No, el ego es esa parte de nosotros que siempre tiene juicios, mente, pensamientos, que está todo el día dudando, que no cree en tus capacidades, es esa vocecita que te dice, no, Eder, no sos tan bueno para esto, quedate donde estás, no hagas el cambio, aunque sientas que tu camino es por acá, por la izquierda, quédate de ese lado en el que estás, porque tal vez no te va tan bien como vos pensás. Y sin embargo, tu ser, tu alma, la voz tuya, tus propios guías, te van mostrando el camino y te van dejando señales. Y ahí te va a tocar decidir si vas a vivir desde el ser o vas a vivir desde el ego. Es como que yo dije, no puedo seguir siendo quien no soy, tengo que comenzar a ser quien soy. Y ahí encontré mi verdadero ser y quién era yo y para qué estaba acá. Y entonces te alineás con tu propia alma y con tu propia misión y todo fluye, todo se organiza. O sea, es impresionante. La gente, yo les cuento y les digo, miren, yo ya no veo ni películas, no leo libros de ciencia ficción. Toda mi vida es fantástica. Lo que pasa es que hay cosas humanas que son difíciles de explicar. Pero yo no tengo que explicarle a nadie nada porque yo ya lo estoy viviendo. Y así le pasa a todos, los que llegan y se inician. Esto es de todos. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Bueno, hacemos una pequeña pausita en el medio y le decimos a la gente que está del otro lado, en base a lo que vamos a ir conversando, cuál es la consigna de hoy. Y a través de YouTube o a través del WhatsApp, que es el 11-22-62-77-28, nos pueden dejar una pregunta o algún comentario. Y la consigna del día de hoy es, ¿qué te quedó pendiente del pasado? Y si volverías al pasado a cambiar algo o no. ¿Para mí? No, en general, pero si querés, la podemos ir contando entre los tres, más lo que se vayan sumando del otro lado. Buenísimo. ¿Querés contestarnos? ¿Contestar la pregunta? Sí. Te voy a decir una cosa. Aprendí después de los registros akashicos que no cambiaría nada de mi pasado, que acepto todo lo que me pasó hasta aquello que me dolía tanto, que yo le hice a otras personas y también me hicieron a mí. Y aprendí a ver a esas personas que me incomodaban o esas situaciones que me sacaban de eje como mis grandes maestros. Y les agradezco. Realmente les agradezco porque sin esas situaciones no sería hoy quien soy. Así que cuando aprendes y te das cuenta que solo son experiencias, ni buenas ni no tan buenas, fluís. Ok. Bueno. Y si te preguntarías a vos misma, previo a conocer todo este conocimiento que hoy te acompaña o este viaje que vos has mencionado en algún momento respecto a los registros akashicos, y te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Volverías a cambiar algo de tu pasado? No. Nada. Nada. Porque todo es perfecto como fue. La verdad que no. Siempre digo que he tenido una vida muy privilegiada. La verdad que desde que nací no puedo decir que me hayan pasado cosas de esas que uno dice a veces. Uy, qué difícil tu vida. Qué encarnación dura. Qué plan te hiciste tan complicado, ¿no? Que a veces los escuchás. A mí me llegan muchos alumnos y con un montón de historias de situaciones de árbol genealógico con un montón de situaciones que se repiten, familiares, laborales, de carencias de todo tipo. Madres con situaciones de haber pasado un accidente de tráfico y que conduciendo ellas mismas sus hijos han trascendido. O sea, es difícil eso si lo mirás desde ese lugar, ¿no? Que tu propio hijo trascienda cuando vos encima vas conduciendo. Y la verdad que yo tuve una vida soñada. O sea, dando esas preguntas de mi ego de querer saber si me quedaba muchas vidas, si ya me quedaba poco por seguir experimentando, si esto era todo, si ya podía irme, si había algo especial y excepcional que me iba a ocurrir que no tuviera que ver con todo lo que había hecho, lo que había comprado, donde había viajado o todo lo que había acumulado. Yo, la verdad que no, la verdad, tengo una vida soñada. Me lo gané, después lo entendí, porque trabajé mucho en otras vidas. O sea, al final es así. Venimos a recuperar lo que nos falta por experimentar y venimos a aprender lo que tenemos que aprender, lo que nos van a hacer y lo que vamos a hacer. O sea, no somos ni tan buenos ni no tan buenos. ¿Vos, Juancito? No, yo no cambiaría nada. Pienso que, nada, uno va proyectando y va haciendo todo lo que uno se plantea, quiere y pensar siempre en ideas positivas, ¿no? Ir descartando cosas o trabas que uno va poniendo, que capaz que naturaliza como buenas y, sin embargo, a veces hay palabras que uno dice, bueno, esto es difícil o me va a ser difícil. ¿Y por qué? Tiene que ser fácil, te tiene que llegar con facilidad, tiene que ser algo que no te genere un obstáculo, digamos, ¿no? Son cosas que a veces uno no se da cuenta y que dice, no, esto no lo voy a hacer porque la verdad me va a costar o me va a ser difícil. Y no, sin embargo, todo lo que pasa es que capaz que no es ese el momento. Va a llegar cuando tenga que llegar si es para uno, ¿no? Porque hay veces que hay cosas que no son para uno y que, bueno, es justo en el momento indicado. Tiene que, como a Natalia le pasó esto y su encuentro con los registros akashicos, a vos capaz que te va a pasar lo mismo, a mí, en lo que uno más anhela, quiere, ¿no? Yo pienso que es el momento también, ¿no? Son los tiempos perfectos del alma, yo le digo siempre así. Que nunca es antes ni después, es cuando es el momento tuyo. Que hasta el último segundo tenemos esa oportunidad, dure el tiempo que dure esta experiencia en esta encarnación, de poder saber lo que vinimos a hacer, quiénes éramos o quiénes somos. Y no es nunca ni muy tarde ni muy temprano. Me ha pasado con alumnos de 5, 6 años que se iniciaron, otros de 89. Y la verdad que el tiempo es tan perfecto porque es de cada alma. Y vos mismo escribiste tu plan. Porque no es que las experiencias que estamos viviendo, lo que estamos haciendo en nuestras encarnaciones, alguien vino y la decidió por vos, ni tus padres. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que vivimos. De eso bonito y no tan bonito. Además, nosotros nos juntamos en una mesa, siempre cuento, como ahora que estamos en esta mesa, y decimos, bueno, mira, voy a bajar. ¿Qué te falta por vivir? Y bueno, a mí me falta hacer esto, hacer aquello, vivir en un cuerpo de mujer, en un cuerpo de hombre, aprender, enseñar, que me hagan y hacer. Y bueno, vení, vamos, vos vas a ser mi papá, vos mi mamá, bla, 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 todo lo que tengas que experimentar. Y así como firmamos un contrato de trabajo, un contrato de alquiler, una compra-venta, un coche, hacemos lo mismo con nuestra alma, se hace un plan de alma. Entonces bajamos como grupo de almas a nivel familiar, biológico, o sea, donde van cambiando los roles en distintas encarnaciones, y una vez sos papá, otra vez sos hijo, otra vez sos abuelo, ¿sí? Esas relaciones, y luego tenemos un grupo que se llama un grupo humano, como humanidad, en un tiempo de la historia de la humanidad, en el que decimos vamos a encarnar. Por ejemplo, voy a comentar eso. En Argentina, acá está ocurriendo que hay un faro de luz muy grande, yo estoy acá en una misión de servicio hacia la humanidad, y es porque Argentina va a ser el nuevo faro de luz. De acá va a ser la nueva proyección de luz y de amor de todos los seres humanos. Es como compararlo con Jerusalén, como si yo te dijera va a ser la nueva Jerusalén, pero no a nivel religioso, sino de la conexión del alma de cada ser que va a encontrar su lado espiritual. Va a darse cuenta que esto no es todo, que hay que ser su propia mejor versión para que el mundo cambie, porque entre todos hacemos la construcción de este puente que somos juntos como humanidad. Vos no sos tu única realidad, el trabajo, levantarte, comer, ir a la casa de los abuelos, no sé, imagínate, ir al gimnasio. Somos mucho más que eso. Lo que pasa es que no nos enseñan a hacer. Te dicen qué tenés que tener, qué tenés que comprar, dónde tenés que vivir, a qué edad te tenés que casar y si tenés que tener o no hijos, si tenés que vivir en este lugar o en aquel. Pero nadie se preocupa si sos feliz, que en realidad venimos a ser felices, porque la experiencia es nuestra. O sea, es humana. Al final se trata de que vos terminaste de hacer tu recorrido en esta vida, mirás hacia atrás y digás, todo fue perfecto. Lo que más me gustó y lo que no me gustó tanto también. Y Natalia, ¿qué sintió tu familia cuando le dijiste que ibas a emprender esta misión, no? Uy, fue buenísimo. Pues yo tengo tres hijos. Mi hijo, el del medio, se sienta enfrente de mí y nuestra mesa de casa es redonda. Y él se iba moviendo así, como hacia los costados, como mamá que no me vaya a contagiar lo que está hablando. Fue buenísimo ese momento. Al principio fue muy duro porque me miraban raro. O sea, imagínate todos. Mamá que no meditaba, mamá que no hacía nada. De repente mamá estaba cuatro o cinco horas, hablaba de sus registros, contaba sus vidas, sabía quién era. Y nosotros estamos acá viendo la televisión y comiendo. Y de repente nuestra vida del día a día, y mamá de repente cambia tanto. Fue difícil. Fue difícil para mis hijos, para mi marido, incluso para mi mamá. ¿Viste? Mi mamá le costó bastante entenderlo y yo la entiendo porque era mi mejor maestra. Pero fue bonito porque en el medio mi hija mayor conectó con sus registros con 17 años. recordó su misión y ella ahora baja música de altas esferas y de altas frecuencias. Y le activaron los sonidos de todo. O sea, es que es tan bonito el plan. Y ahora ella está en el servicio de misión canalizando música, melodías y frecuencias de muy alta vibración. Que cuando las demás personas lo escuchan, empiezan a resonar, te puede sanar. O sea, es una frecuencia maravillosa de amor como lo está haciendo. Y valió la pena. O sea, ya hacer ese camino para poder ayudarle a ella. Y que tu hija de 17 años recuerde por qué está acá. Como padre no puedo pedir más. Haber contribuido en eso, que sea feliz. Que encontró su misión y su propósito. Decime, me puedo marchar feliz ya. Claro. Está muy bueno el mensaje, Nati. Voy a leer algunos mensajitos de gente que tenemos del otro lado. Lucas Contino dice, pensé que no salían. Ah, porque se ve que estaba como con delay el programa. Pero buen programa, chicos. Lucas dice, no cambiaría nada del pasado. Todo ese aprendizaje, sea bueno o malo. Bravo, bravo. No sé leer este nombre. Bueno, DK-bajo y muchas letras. Dice, ahora sé que no cambiaría nada gracias a mis registros acá, chicos. Mirá qué bueno. Adri, yo soy. Dice, qué lindo verte, Nati. Contando la verdad del alma. Ay, qué linda. Gracias, Adri. Juan, si te parece, ya que estamos en la mitad del programa, podemos ir al primer corte musical. Vale, cuando volvamos seguimos charlando acá con Natalia, que está muy interesante. Dale, ahora sí. ¿Te parece? Dale, vamos al primer corte. Vamos al primer corte. No te vayas. Vamos a un tema musical y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Quedate, que seguimos con más Mañana te Cuento Bueno, y seguimos con más Mañana te Cuento, Eber Así es, Juan, estábamos charlando un poquito, desmechando un poquito a ver qué nos podía contar Nati Para poder contextualizar el plano actual Recién le decían, mirá Nati, que estabas en dos planos, viste, y se ría Porque salía acá y el brazo allá Y si ella me dice, sí, claro, está en dos planos, viste Y le preguntaba, bueno, Nati, un poco de que, cómo llegó a esto Cómo era su vida, cómo se fue desenvolviendo en esto, ¿no? Qué bueno, mirá, les voy a compartir, no sé si se me escucha bien Resulta que yo era una persona que me dedicaba a mi empresa de Medical Devices A implantes de traumatología, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora Inversora, de hecho hacía en los pisos nuestros la decoración Me dedicaba a los alquileres temporarios Compra-venta de propiedades Había estudiado periodismo unos años acá en la Argentina Y después me puse a estudiar marketing O sea que nada, nada, nada que ver con esto Idiomas y poco más La verdad que chicos, que el plan de mi alma tenía que ser así de perfecto Para yo poder estar desde donde estoy ahora Tenía que ser una persona súper normal, sencilla Totalmente desconectada de toda esta información Y para poder enseñar que esto es para todos Porque el mensaje que yo quiero compartir es que No hay elegidos, somos todos exactamente igual Iguales, no hay uno mejor que el otro, uno peor Ni tampoco hay nadie que se tenga que sentir superior a otras personas Y ni tampoco hay alguien que debería sentirse menos Por no conectar con sus registros Por no saber quiénes son sus guías O tener X cantidad de años y decir Uy, esta chica está hablando de los registros Y está hablando de que ya sabe su misión Ya sabe el propósito de su existencia Ya se puede marchar feliz Y yo que, que tengo una vida, que me pasó esto Me ocurrió aquello O que estoy rodeado de amores O de situaciones buenas y no tan buenas ¿Por qué no me pasa lo que le pasa a ella? Es un viaje Pero para poder hacer este viaje Hay que estar preparado Porque nada, te sirve tener toda la información Si luego no la vas a saber usar Sí ¿Te sirve de algo? Saber todo y no usarlo No, porque más allá de hablar de esto Que es, no sé si a vos te gusta la palabra O esotérico o espiritual Como para poder asociarla al oyente común Que capaz que no entiende un poco del tema Porque hay mucha gente que está ajena a esa realidad Como decís vos Capaz que incluso nos vamos a estar bien Y nunca escuchamos la palabra registros akashicos O tarot o lo que fuese O decías vos también O el hecho de poder meditar O hay gente que no sé La se viene a ir a natación Y esa es su meditación O hay alguien que se sienta Con una alfambrita en la casa Aprende un somerio Y cree que con eso ya conecto Exacto Para alguien normal Supongamos Persona Yo me pongo como ejemplo Digo bueno Yo quiero abrir mis registros akashicos ¿Es un viaje que se tiene que perdurar en el tiempo? ¿O es algo que es una sesión O dos sesiones Tres sesiones ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se inicia? Yo llego y te digo Hola Nati Yo quiero abrir mis registros akashicos Bueno En primer lugar Hay dos maneras Una es a través de uno mismo Hacerte lector de tus propios registros akashicos Que eso es lo que yo enseño Y eso es algo que haces todos los días de tu vida Una vez que aprendes a abrir tus registros No te imaginas Un día sin abrirtelos Para que ustedes me entiendan Es espectacular Luego tenés Lo que son lectores A otras almas De los registros akashicos Akashicos Esto significa que vos podrías ir Como así Como vos le podés hacer a alguien el tarot Alguien podría ir hacia vos Y decirte Bueno Por favor ¿Me podés abrir mis registros? Claro Mi recomendación es que No lo hagan Porque por dos razones Primero No vas a poder abrirte tus registros Todos los días Ni aunque quieras Ni aunque a esa persona La convenzas de que te lo haga Porque no se puede Es una energía Que baja de muy altas esferas En lenguaje de luz Que se convierte en palabras Para que puedas entender la información Y para que esa energía vos te sane Y haga el trabajo que tiene que hacer Como esa temporal Tarda de tres, cuatro, cinco meses Por vez que te lees tus registros Para poder asentarse en este plano Y para poder ayudarte a vos a evolucionar Con lo cual estamos hablando Que entre dos veces Tres veces máximo por año Podrías conocer algunas preguntas De tus registros Esto quiere decir que no puedes hacerlo Todos los días Porque lo hace una tercera persona Y además Mira El alma para mi es algo muy sagrado Y te lo digo ahora Que he pasado por todos Los estadios de la vida He estado viviendo en el ego En el exterior O sea Sé y hablo con conocimiento de causa Que lo más importante No ocurre afuera Ocurre adentro de uno Mis alumnos Cuando empiezan a abrir Sus propios registros a calle Con las mujeres Rejuvenecen 10, 15 años Y yo se los digo el primer día No solamente se ponen más guapas Más jóvenes Se alinean en todo lo que piensan Sienten Dicen Hacen Yo me siento ahora Mucho mejor que por ahí Cuando tenía 20 años Y mira Tengo 3 hijos ¿Entendés? No me he hecho nada exteriormente Y por ahí tengo amigas Familiares Que se hacen de todo en la cara Con el botox Que no sé qué Que tienen menos años que yo Y siempre parecen mayores Y te digo Hay que cuidar Nuestro cuerpo Que es el templo sagrado De tu alma Y para mí El alma es sagrada Yo no le dejaría Yo no le dejaría a mi alma Lo más importante de mí A cualquiera Y entonces claro La persona que te abre tus registros No sabés bien Qué proceso lleva Porque para abrir tus registros Vos tenés que estar en eje Tenés que saber convertir De esa información En buena información Y además No puede pasar también Que vos no sabés En un punto Con qué te vas a encontrar Y por qué Meterías a un tercero En algo tan delicado Como tu esencia Tu alma Tu pasado Para mí es en serio Es súper importante Sí entiendo Que hay quienes te dicen No a mí me da miedo Porque no sé Si voy a poder canalizar Yo he formado Muy poquitas almas De todas las que formé El año pasado Como lectores Para que ellos puedan leer A otros consultantes Pero yo no soy La que deciría Como te digo Yo trabajo para mi jefe Que es el maestro Saint Germain Y él me decía Qué almas podían hacerlo Y qué almas no podían Y esto fue una formación Muy chiquitita Muy estricta Fue maravillosa Porque pasan cosas increíbles Mirá Tenían que hacerle La lectura a otras personas No podían elegirlas ellos En las prácticas Yo tenía que designar Imagínate Eder va a leerle A estas 44 personas Juanma le va a leer A estas 44 Yo decidía Las almas Cómo se iban a ir cruzando Sin conocerlas físicamente Y ha ocurrido Maravillas O sea Imagínate Desde almas Que se han reencontrado De otras vidas Que se conocían Que han compartido Miren Mi marido Que no es lector De sus registros Que obviamente Duerme con una maestra De registros Akashi Como dice él Y que a veces No sabe si le hablo yo O le habla a mi maestro Dice Un día Yo le dije Mirá amor Te voy a poner en una lista Porque si un día A alguno de mis consultantes Le falla Un consultante A alguno de mis lectores Te voy a recomendar 31 de diciembre Estábamos en España A 12 de la noche Me escribe una de mis alumnas Y me dice Necesito hacer una lectura Me ha fallado el consultante Y estoy terminando Las 44 Si no le tocaba Volver a comenzar Le dije Reina No te preocupes Tengo a la persona Le pasé con mi marido Bueno Voy a hacerlo muy reducido A todo Porque van a morirse Se van a caer de la silla Ahora los dos Resultó que mi marido Y ella Que no se conocían Habían compartido Encarnaciones juntos Ella fue su mamá En otras encarnaciones Impresionante Las cosas que uno Pero claro Yo no puedo ir contándote Información que vos No estás preparado a recibir Porque eso también se penaliza Yo no puedo hacer Tu camino de tu alma Imaginate que yo ahora Me siento aquí Y les digo cosas a ustedes No es correcto Uno tiene que llegar A esa información Por uno mismo ¿Y cuánto Por ejemplo El oyente Que está del otro lado Y que quisiera saber Sus registros acallicos ¿Qué tiempo demora? ¿Cuánto ¿Cómo sería Vale En mi caso personal Yo tengo una escuela Que estoy trayendo a este plano Que es la escuela De este maestro Se llama Escuela La alquimia El ser Es una alquimia total De nuestro cuerpo físico De nuestro envase Como digo yo De nuestra alma De nuestra mente Pensamientos y emociones En donde todo se va alineando Y dura un proceso De un año entero Esto no es Toco la puerta Abro mis registros Contesto las preguntas Del ego Y se acabó ¿De qué planeta vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es mi familia? Claro, no es como irnos Al traumator O como mover la rodilla Te hago esta placa Tenés esto Y termino ahí Esto es el camino Que comienza Hice una iniciación El sábado Acá en Buenos Aires Por primera vez Físicamente Así en directo Fue impresionante Porque siempre las hago online Y esta fue En un mix De online Y en directo Con otras almitas Acá en Buenos Aires A pedido de él Porque como te digo Yo solo soy una servidora Soy la mensajera Vengo a hacer un trabajo Y la magia que ocurre Desde el primer momento Es espectacular Y yo digo Esto no puede ser solo para unos Tiene que ser para todos Porque te cambia la vida O sea ¿Sabes lo que es toda tu vida? Intentar entender tu vida Decir ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué no me termina De cerrar esto? ¿O estoy con tantas personas Y me sigo sintiendo sola Solo? ¿Qué me pasa? Viste esas preguntas Que uno siempre se hace Ahora de repente Estás solo Pero sabes que estás Súper acompañado Porque estás con tus guías Hay gente que me dice Natalia Yo también tenía guías No lo puedo creer Y a mí me pasaban Cosas de pequeño Que me había olvidado Uy Yo salía a volar Yo tenía contactos Con seres que habían trascendido O venían otros Y me pedían Que los acompañaran a la luz O les explicara Dónde ir Hay gente que desconecta De todo esto Porque no tiene a su lado A una familia A unos amigos A unos seres Que lo acompañan En este camino Por eso el camino Es de todos ¿Viste? Yo siempre digo Si vos hacés tu parte De la tarea Nos ayudás a todos Porque yo no puedo Hacer lo tuyo Ni vos lo mío No, o también Se desconoce A veces en el punto O este cuando te dicen Uno repite No sé Patrones O está el que rompe El molde Y sale de No sé Supongamos una familia Tipo normal Durante mucho Pasaba más Antes pasaba más Todavía O sea que no sé Que el padre era doctor El hijo era doctor El bisnieto era doctor O si el padre Trabajaba en la construcción El hijo trabajaba en la construcción Y un día uno levantó la mano Y dijo No, yo no quiero trabajar En la construcción No sé Voy a estudiar Radio En el éter Y eso rompió Y eso rompió el molde Pero capaz que Ese individuo Tenía esa misión O como lo decís vos O era su ¿Cómo puedo decir? Reencarnación El plan de su alma O el plan de su alma En ese momento Que él tenía que dedicarse a eso Y quizás no lo sabía Y si hubiera tenido La posibilidad O la inquietud O el no ego De entrar a lo que es El tema de los registros Akashicos Quizás lo podría haber Encabezado O encaminado De otra manera ¿No? Eso es Mucha gente no hace los registros Por lo que vos dijiste Porque tienen miedo A no poder conectar Porque sienten Que por ahí No van a recibir La información No van a tener guías ¿Viste? O tienen miedo De qué se van a encontrar Si va a ser muy dura La experiencia De otras encarnaciones Si le van a poder Trabajar bien Por eso la formación Dura un año Es de mucho compromiso Y es cierto Porque me ha llegado Una pregunta así Del hecho de que Uno va a conectar Con el pasado No sé O algo que tenía pendiente Para sanar No sé Que quedó de la abuela materna Por ejemplo Y quizás en ese momento Sale la luz Y bueno Vas a tener que estar Preparado En las condiciones Necesarias Para afrontar Ese dolor De transmutación O entender Que era necesario Pasar por eso Para que hoy Seas quien sos O darte las herramientas Como vos dijiste En una oportunidad Para afrontar lo que viene Es que todos funcionamos Como una sola energía ¿Habían escuchado Alguna vez Eso de Todos somos uno En cuanto a la energía O ir al cuarto de baño Banearse Todo lo que te puedas imaginar Realmente somos una energía Que habita un cuerpo Para que en este plano Pueda moverse Como un coche Que te lleva Y te traslada De un lugar a otro Lo mismo ocurre En el planeta Tierra Este es un planeta Que es una escuela Que se viene a aprender Es un planeta Es un planeta de mucha evolución Y las almas Y las almas Hacen fila Para encarnar Aunque no lo creas Yo le digo a todos Dejen de quejarse Ustedes eligieron su vida Deben aceptar Las experiencias que tienen Porque de verdad Que no las han agarrado Por casualidad Ni alguien se las dejó En la puerta Ni los han obligado Son ustedes mismos Cada una y cada uno Y el día que vos llegas Y entendés Que todo lo más bonito De tu vida Y lo no tan bonito Te pasó Porque vos lo hiciste así Para poder evolucionar Te enamoras Y te pones tan feliz Que decís Wow Magistral mi plan Claro Lo hiciste vos Como no va a ser magistral Quien no te va a conocer mejor Que tu propia alma Tu alma Nadie te va a conocer mejor Ni tu madre Ni tus guías Ni tus amigos Ni tus seres queridos Entonces Nati Vos decís que Muchos de los alumnos Que tienen la oportunidad De encontrarse Con estos registros Akashicos Puede cambiar su vida Puede mejorar Su manera de vivir No sabes lo que es No sabes lo que es Me pasa con alumnos Que me dicen Mira Acabo de comenzar Y mis hijos Que están viviendo En otro lugar En otro país Que no saben nada También están viviendo Mi transformación Porque cuando vos sanas Tu alma Sanas tu cuerpo Sanas tu vida Sanas tu entorno Se produce una alquimia Tan fuerte Tan poderosa Que te eleva a vos Y eleva todo A tu alrededor Como puede ser Tu mejor versión Si vas teniendo Que convencer a los demás Lo mejor es ser Desde el ejemplo Tu ejemplo Hacen magia En los demás No necesitas ir A convencerlos A tocarles la puerta Que por favor Te escuchen Ya con verte Frecuencian De otra manera Imaginate Además Nosotros empezamos A fusionar Como almas Que nos vamos Reencontrando Nos vamos Religando Nos vamos Diciendo Uy mira Yo empiezo A ver en vos Cosas que tengo yo Yo me reconozco En vos Yo reconozco Tu alma O sea Nuestros cuerpos Ahora se están viendo Por primera vez Pero nuestras almas Ya se han encontrado Y eso es lo más lindo Cuando te das cuenta De que no necesitas Ver y tocar a las personas Para que sepas Que existen Y te pasó En algún momento Que vos No sé Conocés a una persona Y sentís Esa transmisión Que decís Yo la conozco De otro lado Muchísimas veces Antes le decía Déjà vu Ahora por ejemplo Se me activan Las memorias Y sé quiénes son Pero por ejemplo Te podría decir Que tengo un programa En Youtube Con mis alumnos Porque a pedido De Saint Germain Yo les hago entrevistas Y ellos cuentan La verdad es su alma Desde su propia voz Después de los registros Akásicos Y de verdad Chicos Tienen que verlo O sea Es impresionante Las cosas que cuentan Y ya no vale Que las cuente yo Porque él me dice No te las puedes quedar Solo vos Las tenés que compartir Porque esto es de todos Un niño que con 5, 6, 7 años Active su memoria Su misión Una persona muy adulta Muy mayor Que nunca había hecho nada de esto Empieza a recordar su vida Su misión Su trabajo hacia la humanidad Es súper bonito Porque imagínense Si ustedes Con No digamos 17 Imagínate 20, 25 años Hubiera sabido todo tu camino Seguramente Hubieras vivido Las experiencias Desde otro lugar Sí, con otra perspectiva Tal vez con otra seguridad También, ¿no? Así es Con confianza Sí, confianza Y Natay El hecho de haber conocido Todo esto El hecho de haber aprendido ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo notas? ¿Cómo te sentiste? ¿Te notamos feliz? ¿Te transmitís mucha luminosidad? ¿Se te nota? ¿Contenta? Chicos, yo la verdad Me emociona muchísimo Porque realmente Si un ser Un alma Que en esta encarnación Necesitaba ser feliz A través de los demás A través de las cosas Que acumulaba Las experiencias que tenía A través del exterior De todo lo que te puedo decir ¿No? Desde un lugar Una comida Un aspecto físico Todo eso Lo dejé atrás Y realmente Empecé a resonar Con mi alma Yo hago mucho Un ejercicio Que es para volver a eje Que es activar En mi timo Este huesito Que todos tenemos Mi octavo chakra ¿No? Que siempre les digo Actívenlo Despiértenlo Siéntanlo Porque además Después cuando empiezas A activar Este centro energético Maravilloso Que tenemos acá Empezas a sentir Como que se te abre el pecho Y te duele Y digo Háganlo Porque te cambia Respirar hacia adentro Hacerte tus preguntas Conectar con tu verdad Y yo por ejemplo Ahora hago un ejercicio Siempre que es Cuando voy a comer algo Cuando voy a hacer algo Me pregunto Si eso me hace feliz Y digo Lo quiero hacer Desde el ser O lo quiero hacer Desde el ego Porque estoy obligada Porque lo esperan Porque se supone Que es mi obligación Hacer esto O lo hago por amor A esa otra alma Que está del otro lado Y que realmente Le va a servir Estar conmigo O hacer algo Y si me dijeras Yo pudiera hacer El trabajo de ustedes Y yo abrir sus registros Y devolvérselos A sus registros Tomen chicos Acá tienen la tarea hecha Porque sé cómo se hace Y lo hice sola Todo este camino Lo haría Si me pudieran dejar No sé Imagínate Que te dé Una cápsula mágica O un vasito De un shot De algo que te puedas tomar Y mañana te despiertes Como me despierto yo Todos los días Así de feliz Lo haría Porque yo creo Porque yo creo que esto Es algo para todos O sea Me gustaría Lo único que me gustaría Es poder a veces Elegir Estar en el lugar De los demás Para hacerles más fácil El camino Cosa que no puedo Porque no me dejan Me penalizan Pero me llegan Muchos alumnos Y me dicen Natalia por favor Decime algo Y a algunos les puedo Decir y a otros no Por más que yo sepa La información Nunca podés pasar Por encima de los demás Claro Porque el camino Es personal Y es intransferible Así como vos No podés hacer el de otros Ningún otro Lo puede hacer por uno Y de verdad La satisfacción Que luego te llega Cuando llegas Ahí a ese paraíso De felicidad Decís wow Valió la pena Todo lo que me pasó Y más Porque decís Que plan magistral Hasta de esas cosas Que tanto me enojé Que ya no podía ni hablar No las podía ni repetir No las podía ni contar Tienen sentido Y encima No me molestan más Y hasta me río Y puedo perdonar A esa persona Porque es muy fácil Viste decir Olvidé Pero no te puedo perdonar Y cuando empezás A perdonar a los demás Después llega lo mejor De todo Que es que te empezás A perdonar a vos Que es lo más difícil En realidad Entonces todo empieza Agradeciendo Y termina en tu propio Perdón hacia vos Y te das cuenta Que el plan es perfecto Que no hiciste nada malo Porque no eras malo Porque el alma no sabe Si es buena o es mala El alma viene a experimentar Ni siquiera sabe Si es linda o no tan linda Elige un envase Un cuerpo Porque solamente Quiere experimentar Y yo le digo siempre A mis alumnos Si tienen la dicha De que les revelan Quienes fueron En otras encarnaciones No se detengan Diciendo Uy yo fui tal O cual O yo estelarmente Soy esta persona Y hago este trabajo Pregúntense Quienes son ahora Y que van a hacer Con lo que saben ahora De quienes son Porque hay que ser Nuestra propia mejor versión En esta encarnación Nosotros ahora Escribimos nuestros registros Ahora juntos Y también a nivel individual O sea Lo importante es que vos Cuando dejes ese registro Que no solo va a tomar Tus pensamientos Tus emociones Tus sentimientos Tus acciones Tus palabras Va a tomar todo lo que vos Estás experimentando Y todo eso va a quedar registrado Para que en el momento En el que estemos preparados Y volvamos hacia atrás Porque el tiempo no existe Tampoco Porque eso ya es Otro programa más Nosotros vamos a encontrar La información Que tenemos que encontrar Desde ese momento Para poder crecer Y evolucionar ¿Sí? A ver Esto es un camino Viste que no hay final El camino es Hacia arriba Es empinado Y yo siempre leo a mis alumnos Es espectacular Y van a llegar Tal lejos Como ustedes quieran llegar Porque ya nada Te va a frenar Vos mismo te vas a frenar Yo tengo almas maestras Al lado mío Que estuvo un honor Haberlos iniciado Como lectores De sus registros Y yo siempre les digo Yo les agradezco a ustedes No me agradezcan a mí Yo hice lo que tenía que hacer Acepté mi misión Desde el mejor lugar Del más prolijo que pude En mi caso personal Siempre comparto Que yo no meditaba No hacía nada De terapias solísticas De hecho De hecho mi preparación De hecho mi preparación Fue con mis guías A través de mi cuerpo físico Soy vegana Nací casi vegetariana Mantengo muy alto El nivel mío De frecuencia De energía Por eso ustedes notan Lo que me dicen Ayer me decían Pero es como que venís Como un envase De alegría De felicidad Sí, yo soy feliz Desde que nací No tengo recuerdos De no haber sido nunca feliz Por ahí no lo expresaba tanto Pero ahora es como que Lo quiero compartir Y seguramente mi energía Es tan elevada Tan alta Que se siente Es como si ustedes Un día se levantan contentos Salen a la calle O entran a un lugar Y de repente se sienten plof Como si les hubieran Dado una cachetada Y vos decís Pero no pasó nada Yo apenas caminé cinco calles Es la energía de otras personas Que te está llegando Sí, sí, obvio Porque somos energía Eber, si te parece Vamos a un temita más musical Y después seguimos con más Mañana te cuento Dale, Juancito Ahí vamos Dale Dale Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira, el mundo gira En el espacio infinito Un amor es que comienza Un amor es que se han ido Con las penas y alegrías Con las penas y alegrías De la gente como yo Del mundo Llorando Llorando ahora Yo te busco Y en el silencio Yo me pierdo Y no soy nada Al verte a ti El mundo El mundo No se ha parado Ni un momento Su noche muere Y llega el día Y ese día Vendrá Yo Yo Que aún pensaba Que eras Algo Especial Después la vida Bueno En el programa Les recordamos La obra de ver Estaba con lo de Axel Tenemos El sorteo Amontonado Vamos a sortear Unas entradas Para que puedas ir vos Y alguien más Así que eso está muy bueno Pueden participar A través del post Que está en nuestro Instagram Que lo vamos a subir En un ratito Comentan con dos personas Suben una historia Y ya están participando Y así también El próximo sábado 25 de noviembre Axel se presenta En el teatro Luna Park Y también estamos sorteando Dos pares de entradas Así que Buenísimo Dos pares de entradas Si, viste ¿Cómo hago para participar? Estamos regalones Y tienen que entrar A la cuenta de Mañana te cuento Y comentar Arrobar algún amigo Subir las historias Y bueno Y después se van a anunciar Los ganadores Así es El día jueves 23 A las 22 horas Vamos a estar realizando El sorteo Así es Bueno Comentados un poco Con Nati Queríamos que nos contaras Para decirle a nuestra audiencia Cómo se pueden escribir Cómo pueden Sí, mira Si querés Te puedo dejar mis redes Que son todas iguales En TikTok En Instagram En Facebook Y en YouTube Estoy como Arroba Natalidades And Co Es un nombre muy raro Porque les tengo que confesar Que mi guía principal Cualpájaro Carpintero De la madrugada del 3 Al 4 de enero Me dijo Ya es tiempo De que actives tus redes Ya tenés que empezar Ya tenés que empezar tu misión Y yo estaba negada No quería saber nada Es que yo les conté Todo lo bonito Pero luego yo no quería Hacer este trabajo Y esta misión Yo decía No, para qué lo voy a hacer Que lo hagan otros No quiero estar expuesta No quiero que me conozcan No quiero hacer esto Es muy difícil Dijo Esto es lo que tenés que hacer Y no me dejó Ni siquiera usar Mis redes antiguas Y tuve que crear Todo desde cero O sea Imagínense chicos El trabajo que me tocó a mí Romper mi propio ego Mis propios miedos Con eso les quiero decir Que también soy un ser humano Que tengo una vida normal Como todos Y bueno Así comenzó este viaje De mi alma maravilloso Y empecé a hacer la escuela La alquimia del ser Tengo una formación El próximo año Ya este año No hago más formaciones La última La día del 11 de noviembre Arrancamos un añito más El 27 de enero A las 5 pm de España Lo digo así Porque yo vivo en España Soy argentina Son en directo y online Y de momento Solo la única presencial Que él me pidió que hiciera Fue en Buenos Aires El 11 de este mes Que fue este sábado pasado Así que como yo solo soy una mandada Yo hago lo que me mandan a hacer Y quienes se quieran unir A esta escuela Que es maravillosa Que dura un año Que somos almas Que nos vamos reencontrando Porque es tan bonito De verdad Que vale la pena Y que tengan compromiso Disciplina Ganas de encontrarse Con sus almas Que nos contacten Tengo a Martina Que es mi hija Que es una santa Que está aquí Siempre en servicio Conmigo Tengo también a Patri Bueno a Caro Bueno las almas Que me está mandando el jefe Como digo yo Que me van ayudando Y Guada Que les mando un beso enorme Siempre de agradecimiento Porque las amo Las almas se van reencontrando Y todos tienen que saber Que esto es maravilloso Y no es algo Que tenga que ver Con el amor romántico Que solo creemos Que solo creemos Que existe Viste solo Desde ese lugar Y también tengo un secreto Que todos tenemos un don ¿Se acuerdan? No quieren saber ¿Cuál es el mío? A ver No se lo van a esperar Porque yo tampoco Me lo esperaba Cuando me dijo el jefe Lo que tenía que hacer Él me dijo Vos tenés que hablar Y yo dije Voy a tener que hablar Si a mí no me gusta hablarle O sea Yo puedo hablar De lo que hice toda mi vida Pero que voy a hablar De esto De los registros Me dijo No te preocupes Vos habla Porque voy a usar Tu frecuencia De tu voz Como un instrumento De puente Para enviar códigos Encriptados a las almas Así que si alguna vez Que me escuchan Se ponen muy contentos O muy emocionados Es eso No soy yo Es el que está ayudándolos A ustedes Y eso lo digo Con todo mi corazón Porque después Empiezo a recibir Esos mensajes tan bonitos De Natalia No sé qué me pasó Te estuve escuchando Te soñé hace 5 años Y no te conocía Me dabas mensajes Estuviste conmigo Me dijiste tal cosa Tal otra Chicos Funcionamos como uno Y esto es para todos Con todo mi corazón Les digo ese mensaje No tengan miedo Porque el alma Se prepara a la misión Que puede cumplir Ninguna es Ni muy grande Ni muy chiquita Es perfecta para cada uno Bueno Natalia Sinceramente Estamos más que agradecidos Nos podemos quedar charlando Toda la noche Porque nos contaban Que el tiempo no existe Pero el tiempo es tirano En televisión y radio Y se nos fue la hora Bueno Te agradecemos muchísimo Natalia En serio De todo corazón Y bueno Lo mejor para todos Lo que emprendan Gracias chicos Muchas gracias por compartir Toda tu experiencia Un placer Bueno Juan Se nos fue el programa Así es Siguen los sorteos en las radios Este domingo hay que ir a votar Así es No solamente el fin de semana largo Así que esperemos que la gente Sea responsable Vote con conciencia y memoria Y que tengan todos Un hermoso fin de semana Y nos vemos el próximo jueves El próximo jueves Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Chau chau Después la vida Me ha enseñado Chau chau Chau